La ley, popularmente conocida como solo si es si, saldrá adelante antes del verano. Será previsiblemente a finales de mayo cuando ésta sea elevada a Consejo de Ministros y se le dé la luz verde definitiva. Este texto legislativo es una de las propuestas estrella del Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero. Y es que si bien hace unos meses Igualdad consiguió sacar adelante la ley trans que redefinía la autodeterminación de género de las personas humanas, ahora sacará adelante esta ley, popularmente conocida como solo si es si. Pero ¿de dónde nace este texto legislativo? Este texto legislativo nace del caso de violación que se sufrió durante los San Fermines, en el que un grupo de jóvenes violó a una joven de 18 años. Como esta joven no había expresado su consentimiento expreso a mantener las relaciones y tampoco había dicho que no quería mantenerlas, el juez dictaminó que se trataba de un abuso sexual. Esto obligó al Ministerio de Igualdad a preparar una reforma del texto legislativo y decir que siempre sería violación si la víctima no hubiera expresado su consentimiento expreso para mantener relaciones.